Bienvenidos al podcast del 20 de agosto 2023. Recordad que los podcasts de momento serán de miércoles a domingo y las efemérides de hoy son que estamos de aniversario de la Federación de Fútbol Norteamericana y qué manera más simpática de celebrar eso, ya que nos ganaron la Guerra del 98, que España, en su selección femenina, gane en Australia, también tierras anglosajonas. Vamos a empezar con el incendio de Tenerife, que ya está confirmado que ha sido provocado. La Guardia Civil confirma lo que se sospechó desde el principio. El incendio de Tenerife fue provocado. Bueno, ya son unas 10.000 hectáreas las que se han quemado. Aquí hablan de la evacuación de 12.000 personas. Supongo que la noticia no está actualizada. En realidad se han evacuado a más de 20.000. Yo espero que el responsable de esta calamidad medioambiental, que además ha causado muchísimo daño, porque se han quemado viñedos, se han quemado casas de aperos, todavía no hay ninguna vivienda afectada, afortunadamente. Sí zonas de aperos, huertos se han quemado también. Es un daño incalculable. Yo espero que el responsable pague. Yo espero que el responsable lo pase mal, además, en prisión. Que los presos le hagan sentirse incómodo con el daño que ha causado. El responsable o los responsables, que a lo mejor han sido varios. El incendio de Tenerife, que ha arrasado más de 10.000 hectáreas, y por el que ya han sido evacuadas 12.279 personas, bueno, como residente en Tenerife y encima en un municipio de la zona afectada, yo os adelanto yo, que están bastantes más personas evacuadas. Otra cosa son las personas que han aceptado ir a las zonas que han habituado, que los está metiendo en residencias de ancianos y polideportivos, no en hoteles, que esto lo comento porque muchos inmigrantes ilegales fueron alojados en hoteles. También es verdad que fue en pandemia, que estaban los hoteles con habitaciones libres, pero no deja de ser un agravio comparativo. Otros, en vez de residencias, los han metido en polideportivos, aunque la mayor parte de las personas han ido a casas de familiares o de amigos. El presidente Canario ha dicho que la Guardia Civil mantiene tres líneas de investigación y que desde el principio se sospechó que era un incendio provocado y que las investigaciones de la Guardia Civil lo han confirmado. Clavijo confía que el pirómano se ha detenido y ha lamentado el daño que ha producido a men de que haya puesto en peligro la vida de miles de personas. También hay que decir que los bomberos no están en buenas condiciones, ya están habiendo quejas de que no se les atiende como debe ser, que no se les está dando comida, que están ahí a turnos excesivos, sin descanso. Y también comentar que en el municipio en el que yo estoy, que no voy a decirlo porque no me interesa que la gente sepa dónde vivo, solo había hoy un helicóptero trabajando. ¿Vale? Que lo sepáis. Sí que es cierto que se han enviado 7 y 1, 8 hidroaviones de la península ibérica, pero que solo hay un helicóptero en mi municipio. Que no sé si con un único helicóptero se podrá hacer algo. Afortunadamente, las columnas de humo están ya más lejos de la línea de casas donde yo vivo. Y también decir que yo entiendo que ya hay partes del incendio que las dan por perdidas, tened en cuenta que Tenerife es muy montañoso, que hay muchos barrancos que son inaccesibles, que también porque ya no hay tanto pastoreo, pues hay zonas que se ha cerrado, que no se puede pasar. Y yo creo que en todas esas zonas lo dan por perdido y que ahora están más en una labor de evitar que el incendio siga propagándose, que no ponga en peligro las casas, las zonas donde hay personas, y que eso lo dan ya un poco por perdido. Que también entiendo que tendrán que priorizar, que tendrán que ver hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Sí que es cierto que anoche volví a ver varios vehículos de la UME en mi municipio trabajando. Así que los pobres estarán en turnos, pues trabajarán de noche me imagino, de día y a todas horas. Que en ese aspecto, muy agradecido con el ejército español por lo que están haciendo. Durante la noche se contó con un total de 343 efectivos por tierra, de los que 150 eran bomberos que lucharon junto a la Unidad Militar de Emergencias, es decir la UME, en la defensa de los bienes materiales y viviendas de las zonas evacuadas. El incendio forestal se extiende por 10 municipios, aunque se han realizado evacuaciones en 11, con una superficie de casi 8.400 hectáreas en un perímetro muy amplio con 70 kilómetros. Bien, continuando con otras noticias, vamos a darle un capón a Ciudadanos. Hoy vamos a darle una de cal y otra de arena al Partido Popular. La primera por un ataque de Ciudadanos, que la verdad que, siendo objetivos, quien tiene razón es el Partido Popular. Y luego otra que es un capón sobre PP Complejines, que es una nota que han escrito en The Objective que me ha gustado bastante. Porque es que el PP está siguiendo también un poco los pasos de Ciudadanos. O sea, que irónicamente voy... Yo es que voy a decir lo que pienso. Lo siento mucho a quien le guste bien y a quien no también. Con el ataque a Ciudadanos tengo que darle la razón al PP. Con el tema de que sean tan veletas y tan tibios y que no lleguen a un acuerdo con Vox, tengo que ir en contra del PP. Porque es que es de locos. Que estén continuamente tendiendo la mano. Hoy en el otro canal, en el principal, hice un vídeo precisamente sobre que el Partido Popular está llamando a Anabel Alonso para que sea pregón, mientras que luego a gente que critica al PSOE no les dejan actuar. O sea, que el PP premia con dinero público a quienes atacan al PP y a Vox, pero luego a quien... Es que no me acuerdo el nombre del cantante. Un cantante que criticó a Sánchez, pues le han cancelado los conciertos en dos municipios de Sevilla. Así que vamos a empezar con el ataque de Ciudadanos. La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento acusa a Feijó de intentar matar a su partido a base de transfugismo. Ciudadanos consiguió únicamente 10 concejales en Cataluña en las últimas elecciones municipales. Vale, aquí tengo que decir lo siguiente. Yo creo que nadie más allá... Eso, Soto, gracias. Soto fue el cantante al que no le han renovado. José Manuel Soto. El único responsable de la debacle de Ciudadanos es Ciudadanos. Ciudadanos en Cataluña surge como un partido de centro-izquierda que venía a sustituir al PSC, al Partido Socialista Catalán. Cuando dan el salto a la política nacional, de repente dejan de formularse como un partido de centro-izquierda para intentar convertirse en un partido de centro-derecha llamado ocupar el espacio del PP. Entonces, quien inició las hostilidades contra el PP, quien intentó comerse al PP, fue Ciudadanos. Entonces, que el PP al oler sangre en Ciudadanos y pegar un golpe de timón hacia el centro para fagocitarlo, haya terminado por absorber los restos, pues, oye, es que eso no ha sido quien ha empezado el PP. Quien empezó intentando comerse al otro fue Ciudadanos. De hecho, es que la razón por la cual Ciudadanos, y de esto debería tomar nota el PP, haya desaparecido, es que la gente cuando vota quiere saber qué van a hacer con su voto. Ciudadanos empieza como partido de centro-izquierda. Después se convierte en un partido de centro-derecha. Y dicen que son liberales. Y cuando la gente les vota, que yo fui uno de los que votó a Rivera la primera vez que se presentó cuando tuvo los 40 escaños, intenta investir presidente a Sánchez. Entonces vamos a la repetición electoral. Que yo ahí no le voté. Digo, yo no te voy a votar a ti si tu intención es que llegue a Moncloa al mamarracho o felón de Sánchez. Lógicamente, pues ahí dije, pues mira, de aquella todavía no existía Vox. Volvió otra vez yo a votar al PP, a Rajoy. Y entonces llega Ciudadanos y pacta con el PP. Y es ese gobierno que acaba con la moción de censura con el apoyo de Ciudadanos. Y llega Rivera, la moción de censura, y dice, la legislatura está agotada. Y deja caer al PP. Entonces, ¿quién es el responsable de la debacle de Ciudadanos? Si tú eres un partido, veleta, que empieza a dar golpes de timón, lo lógico es que la gente no se fíe de ti y que la gente no te vote. Entonces, si Ciudadanos quiere ver un responsable de su desaparición, que se miren en un espejo. Y además luego, pues un montón de espectáculos dantescos, como cuando se disfrazaron de Latin Kings en Madrid y empezaron a decir barbaridades. Normal que Ciudadanos haya desaparecido. Ciudadanos consiguió únicamente 10 concejales. Que, por cierto, decía que buena nota tiene que tomar el Partido Popular, por supuesto. El Partido Popular ha empezado también con los golpes de timón, con el beletismo, con el tenderle una mano al PSOE pero luego gobernar con Vox, con lo de atacar a Vox pero luego decir que hay un PSOE bueno y decir que hay que drogar el sanchismo, pero con los sanchistas... El PP debería tomar nota también de los errores ajenos. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Ana Grau, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijo, de llevar a cabo prácticas caciquiles y de intentar matar a la formación aranja mediante opas hostiles y el fomento del transfugismo. Yo tengo la sospecha de que en estas últimas elecciones es lo que intentó hacer el PP con Vox. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo creo que cuando el PP estaba con Casado tenían un problema porque tenían una especie de pinza. En el centro tenían a Ciudadanos, que no lo dejaba crecer por ahí, pero tampoco podían virar mucho a la derecha porque ahí estaba Vox. De hecho, por Vox tuvieron una hemorragia de votos muy importante. De hecho, es más, muchos de los que votamos a Vox no tenemos ninguna intención de votar al PP. ¿Qué pasó? Que una vez que ya se libraron del centro con ese giro de rumbo que aplica Feijó, más las cagadas de Ciudadanos y el PP termina de fagocitar a Ciudadanos, pecaron de un exceso de ambición y se sobreestimaron mucho y pensaron que podían matar a Vox. Y eso explica bastante que se tardaran bastante en realizar algunos pactos a nivel municipal y autonómico, como que el PP no quería hacerse la foto con Vox, pero sobre todo el ataque continuo y constante desde medios afines al PP, como puede ser el caso de Radio, la COPE, 13TV, Libertad Digital, contra Vox. Que eso fue un machaque constante. Que si Falangismo, que si Vox AD, que si el Yunque, que si Vox Malo, que si Vox Kaka. Es más, tú ponías 13TV y dedicaban más tiempo a atacar a Vox que atacar al PSOE. Una cosa que es imposible de entender. Más lo de postergar pactos, más lo de Murcia, el culebrón que tienen ahí montado, que es absurdo, y lo de hablar de un PSOE bueno y todas estas cosas. Que eso no había manera de entenderlo. Yo creo que ellos pensaron que cocinando encuestas, hablando de voto utilital, podían comerse a Vox y lo único que han conseguido es que la derecha no vaya a gobernar. Porque si hubiesen reforzado a su socio de gobierno, como hizo Sánchez con Yolanda Díaz, en vez de apelar al voto útil, pues ahora mismo no habría ningún problema para que estuviésemos hablando de qué cartera se van a repartir, PP y Vox. Que quiénes van a ser los ministros. Y sin embargo, por esas prisas y ese intentar comerse a Vox, pues se les ha atragantado, el PP no ha cumplido con los objetivos, no han matado a Vox, que yo creo que es lo que querían. Sí que han conseguido, no obstante, que pierda 19 escaños, por culpa de la ley de ONT y por culpa de que no tengamos circunscripción única, que ha penalizado muchísimo a Vox. Y el resultado ha sido este, que ni Fijó va a ser presidente ni, en fin, ellos sabrán lo que han hecho. En una entrevista con EFE, Grau ha denunciado que en Cataluña Ciudadanos ha sufrido una de las sopas más agresivas por parte de los populares. De todas formas, yo creo que el proyecto de Ciudadanos ya está más que finiquitado. De hecho, prueba de ellos que no se hayan presentado a las generales. Sí que dicen que van a ir a las europeas, pero bueno, ya veremos. Pepe Complejines, si antes le hemos echado un capote al Pepe, ahora vamos a meterle un capón. Génova tiene un miedo atroz a que le llamen cosas, mientras que el PSOE negocia con un prófugo de la justicia que lleva años descojonándose de los españoles. Que por cierto, después hablaremos de Puigdemont porque que sepáis que está en Francia. Va a viajar a Francia. Se siente tan impune. Yo creo que desde Moncloa, de Strangis, porque Sánchez es un tío que le importa tres narices lo que opinemos de él, que desde Moncloa habrán hablado con Bruselas, bueno, no sé si con Bruselas, no sé con quién tienen que hablar, pero yo creo que habrán dicho dejad a este tío en paz porque me hace falta para negociar. Yo algo de eso entiendo porque si no, que se sienta tan impune de moverse por toda Europa cuando tiene una euroorden de detención, pues a mí me hace sospechar que ya habrán dicho desde Moncloa que dejen a este tío quieto. Continuamos. Vamos a hablar de esto, de la tibieza del Partido Popular. De todas las cosas que el PP podría aprender de Pedro Sánchez, la más importante, la útil, la que deja de verdad un toque de superioridad, es la falta de complejos que tiene para jugar a la política en general. No se trata de hacerse el digno en plan líneas rojas, ni mucho menos vislumbrar algún tipo de límite que se basa en ideales que tuvo alguna vez. Si los tiene, le importan un bledo. Pero me le importa tres narices. A Sánchez le importa a Sánchez. Yo creo que a Sánchez le da igual todo ya. Lo único que le importa es él. No le importa el PSOE, no le importa España, no le importamos los españoles, lo único que le importa es mantenerse, perpetuarse y que le digan lo guapo que es. De hecho, hay un artículo de Maxi Inhuerta de cuando le cesaron que le llamó al despacho Pedro Sánchez y él pensó que le iba a decir oye, mira, lo siento mucho, pero no sé qué y que en vez de eso le dijo, oye, ¿cómo crees que me van a recordar? En lugar de hablar de Maxi Inhuerta que era el que iban a destituir, que de hecho creo que dimitió antes de que lo destituyeran, el tío hablando de él. Oye, ¿cómo crees que me va a recordar la historia? Pues ¿cómo te van a recordar? Como un mamarracho que ha hipotecado a España. Como un tío que ha cedido ante Marruecos. Como un señor que ha arruinado nuestra economía. Como un sinvergüenza, como un megalómano, como un mitómano que ha hecho su carrera en base a la mentira. ¿Cómo te vamos a recordar? Si es que ha sido lo peor que ha pasado por España desde Zapatero. Pues mal, pues mal. El tío ahora está de vacaciones, tan a gusto mientras toda mi isla arde. En fin. Podría decirse que la mesa del Congreso es una forma de contentar a los del PNV, pero la realidad es que Genova tiene un miedo atroz a que le llamen cosas, un complejo que pesa demasiado por el pavor que les provoca que algunas editoriales y presentadores de la caja tonta le digan que son aliados de Vox. ¿Y qué problema habría con que te digan que eres aliado de Vox? Vox es el partido que más ha defendido la Constitución en este país. ¿Quién ha llevado más recursos de inconstitucionalidad en la pasada legislatura? Aparte de Vox. Porque gracias a Vox, que lo llevó ante el Tribunal Constitucional, se supo que los estados de alarma fueron inconstitucionales. ¿Qué problema hay? Si hasta el propio Pedro Sánchez ha reconocido que Vox es una fuerza constitucionalista. Es decir, Sánchez reconoce que Vox es una fuerza constitucionalista y desde el PP son incapaces de hacerlo. Cuando pactan con ellos en Extremadura en Madrid en su momento, en Castilla y León, en Valencia, en Aragón, en Baleares y entiendo yo que en algún momento en Murcia y en Andalucía en su día. ¿Cuál es el problema de reconocer que Vox es una fuerza constitucional? No, fuerzas constitucionales serán los aliados de Sánchez que quieren partir el país o Podemos que no respeta la propiedad privada que es uno de los pilares de una democracia liberal como es la nuestra aparte del artículo 33 de nuestra Constitución. Es más, no ya es que los socios de PSOE no sean constitucionales. Es que el PSOE no es constitucional. Y aparte otra cosa es que sí, ahora la prensa dice que Vox es un partido de extrema derecha y de ultraderecha y ¿sabéis quién lo era antes de que existiese Vox? Según la prensa, el Partido Popular. Yo estoy aburrido antes de que existiese Vox cuando yo era votante del PP de leer y de escuchar a medios de izquierdas decir que el Partido Popular era de extrema derecha y los herederos del franquismo y de Ciudadanos se dijo lo mismo que eran la marca blanca del franquismo y les llamaban falangitos a los de Ciudadanos. O sea, que el problema no es que haya irrumpido Vox en la política. Todo lo contrario. Eso ha sido un milagro porque ha traído al tablero de debate temas que según la prensa y según el PSOE estaban superados que para nada lo estaban. ¿Vale? Ese no es el problema. El problema es que tenemos una izquierda sectaria, guerra civilista, que está continuamente reabriendo las heridas de la guerra. Ese es el problema que tenemos. Una izquierda que no reconoce que los partidos de derecha son fuerzas democráticas y constitucionales. Esa es la realidad. Ese es el problema y no Vox. El nivel de ridículo de este PP no tiene límites. Va a pasarle como le ocurrió a Inés Arrimadas que ganando unas elecciones tuvo menos futuro que gobernar que Pedro Pico y Pico Vena devolverse notarios. Pero la cantidad de complejos que manejan y ese no saber moverse por el foro sin pensar hay que dirán va a terminar por enterrar al Partido Popular de Feijóo. De hecho es que hay que decir que el Partido Popular carece de una agenda social. Sí que tienen cierta agenda económica no la que a mí me gustaría una agenda social demócrata de gestores de tecnócratas pero bueno sí que es cierto que saben gestionar mejor que el PSOE bastante mejor pero a nivel social a nivel ideológico compran toda la agenda política del PSOE. ¿No os acordáis de lo que decía María Guardiola en plena campaña? Que lo basó en cuatro pilares el aborto la defensa de la inmigración los derechos LGTB como si hubiese un derecho para un colectivo que yo pensaba que los derechos eran para toda la sociedad y pensaba también que en este país los gays y las lesbianas tenían los mismos derechos que los heteros y el feminismo como el pilar número 4. Será el programa electoral del PP en Extremadura. Un programa electoral no ya que te lo firma el PSOE que te lo firma Podemos pero si tú escuchabas a Vara y escuchabas a María Guardiola y te parecía Vara el del PP y Guardiola la del PSOE pero si es que Vara era la opción más de derechas entre ellos dos es que es la realidad Vara que viene por cierto de alianza popular de lo que fue antiguamente de los antecesores del PP el PNV el PNV cierra la puerta a apoyar la investidura de Feijó a pesar del alejamiento entre Partido Popular y Vox luego hablaban de que el PNV era el socio fiable y le tendía la mano y decían que estaban en negociaciones con ellos ¿cómo se van a fiar del PNV? Si el PNV la semana después de apoyarle los presupuestos al PP estaba apoyando a Sánchez en la moción de censura el PNV rechaza por completo la posibilidad de negociar una investidura de líder del Partido Popular Feijó y se mantiene firme en la decisión del pasado 24 de julio pues hace mal el PNV también y voy a explicaros por qué dentro de poco van a votar en el País Vasco van a votar en el País Vasco y Bildu les está comiendo buena parte de la tostada en País Vasco ¿por qué? porque Bildu defiende el independentismo el PNV es un partido regionalista no es un partido independentista de hecho lo que planteó no sé si os acordáis los que sois más jóvenes no os acordaréis el plan Ibarreche se votó en las Cortes Vascas y después se llevó al Congreso y no salió con los votos en contra de PP PSOE e Izquierda Unida y lo que planteaban era que País Vasco fuese una especie de Estado Libre asociado como es Puerto Rico con respecto a Estados Unidos es decir mantenerse dentro de un marco común con España pero de forma federada o sea que no plantearon en ningún momento la independencia no es como Junts o como Esquerra o como la Scoop o como Bildu entonces ¿qué pasa? que Bildu sí que es independentista y entonces la gente que quiere separarse de España se está pasando del PNV a Bildu y en el PNV se están quedando solo los regionalistas pero es que aparte hay otra diferencia Bildu es de izquierda y PNV es de derecha y cuando digo que el PNV es de derecha os digo que son de puros de misa y tal de hecho el PNV excepto por el tema territorial se parece más a Vox que al PP en el tema de que son conservadores entonces que el PNV no apoye al PP y a Vox y que decida apoyar a Sánchez le va a obligar a tener que explicarle a sus votantes el por qué llevan al poder a una gente que pone la ley trans que sube el salario mínimo que aplica leyes que son sexistas y como toda la materia del feminismo institucional que discriminan al varón a ver cómo coño le explica el PNV a sus votantes que en lugar de apoyar a la derecha están apoyando al PSOE consumar a ver cómo le explican luego eso a sus votantes y dentro de poco tienen elecciones allí en el País Vasco a ver qué hacen pero bueno ellos sabrán tampoco voy a darle yo consejos a los recogenueces del PNV que se busquen la vida problema de ellos acá el día el presidente de Euskadi Burubázar Andoni Ortúzar telefoneó a Feijó para comunicarle la negativa de la ejecutiva PNVista a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura el 7 de agosto se reiteró el no con meridiana claridad tras varias informaciones que apuntaban a un acercamiento entre PP y PNV continuamos el PNV cree que Feijó buscará en los próximos días hablar de nuevo para intentar explorar un acuerdo que lleve al primero a la Moncloa un camino suicida para el PNV y esto pues bueno no lo vamos a leer porque van a decir lo que he dicho yo que es que no tiene ningún sentido que un partido de derecha por muy regionalista que sea apoye a la izquierda a llegar a las instituciones porque es que eso no hay manera humana de explicarlo de igual forma que tampoco es entendible que el PSOE pacte con PNV y con Junts porque es que va contra natura aquí lo que han hecho es un cordón sanitario a la derecha nacional entre todos independentistas de izquierda independentistas de derecha PSOE más humar aquí lo que hay es una especie de frente popular contrario a los partidos que velan de alguna forma por el interés general de todos los territorios pero bueno ya tendrán que dar explicaciones lo que está claro es que son malas noticias bien vamos a continuar tensión en el PP por el choque entre Feijo y Abascal las dudas sobre la relación con Vox ya acabaron con Casado bien ya sabéis que Esperanza Aguirre ha hablado públicamente desautorizando a Feijo lo cual ha demostrado que Esperanza Aguirre tiene unos ovarios enormes y Esperanza Aguirre es de las de las pocas políticas que quedan en el PP a quien todavía valoro a Cayetana Álvarez de Toledo también porque la verdad que se está llenando de Borja Sempers de Marías Guardiolas y demás pero bueno Esperanza Aguirre ya sabéis que estando Rajoy estando Aznar estando Feijo estando quien esté no tiene pelos en la lengua dice lo que piensa ya viene de vuelta y media es una mujer muy fuerte es una mujer muy valiente y no tiene ningún reparo en decir que hay que pactar con Vox y lo ha dicho en todos los medios a los que ha acudido y ella ha dicho que máximo respeto a los votantes de Vox porque parte de ellos éramos votantes del PP y es verdad y es verdad yo por ejemplo he sido votante del PP de Ciudadanos y ahora de Vox entonces ella sabe que el socio natural el socio orgánico el socio lógico del Partido Popular es Vox no tiene sentido actos como el que hemos visto en Ceuta de intentar forzar un gobierno con el PSOE eso es antinatural y más con la deriva que ha tomado el PSOE yo no creo que haya habido ningún PSOE bueno porque el de Felipe González y Guerra también acordaros de lo de de lo de Roldán de toda la corrupción que hubo de la crisis económica pero bueno por lo menos era un PSOE que en sus componentes ideológicos era socialdemócrata pero desde Zapatero el PSOE no ha hecho sino virar hacia la izquierda más radical y más rupturista con lo cual es que encima el PSOE este es que es prácticamente un Podemos ni siquiera un Podemos descafeinado es un Podemos tienen ahí a Margarita Robles y a Nadia Calviño para darle un barniz de moderación de cara a la galería pero la realidad es que el PSOE no ha hecho sino pivotar hacia la izquierda cargos del partido reclaman al líder nacional que marque posición fija con Vox Vox ha confirmado que mantiene el apoyo a la investidura de Feijó si este recibe el encargo del rey que por cierto hoy en Libertad Digital Federico Jiménez Los Santos ha escrito una nota una carta vomitiva atacando a los de Abascal con lo de siempre con las tonterías de siempre con que si yunque que si tal y que cual pero Vox está demostrando desde el minuto uno que no van a por los cargos que no piden puestos que no piden asientos y por velar por el interés del Estado y por el bien de España deciden hacerse un lado y permitir un gobierno solitario del PP para que pueda buscar apoyos con el PNV es que Vox a pesar de que le están continuamente mordiendo la mano y faltando el respeto sigue tendiendo una mano que eso es algo que los votantes deberían tener en cuenta pero bueno ya veremos porque como en este país se importan más el relato que los hechos y el relato que están vendiendo es que la culpa es de Vox es que por culpa de dividir el voto qué casualidad que la SER o la Sexta o cualquier medio de izquierda no esté diciendo que si no existiese sumar el PSOE hubiese tenido más escaños y no estén atacando a sumar y que en cambio desde la prensa presuntamente de derechas estén diciendo que por culpa de que el voto de derecha esté dividido en dos formaciones es que no ha ganado el PP porque desacaba no es que con los mismos votos Rajoy tuvo mayoría absoluta pero por culpa de Vox es que no va a gobernar la derecha bueno a lo mejor la razón por la que existe Vox es porque el Partido Popular ha defraudado muchísimos votantes a lo mejor es que tuvieron una mayoría absoluta y subieron los impuestos cuando dijeron que los iban a bajar fueron incapaces de llegar a acuerdos para evitar el 1 de octubre o de negociar algo para evitar que se produjera el 1 de octubre fueron incapaces de derogar leyes ideológicas como la Biogen no cerraron las heridas de la guerra no eliminando la ley de memoria histórica no fueron capaces de volver a la ley del aborto que teníamos que era la de casos y mantuvieron la de plazos a pesar de que en su momento habían votado en contra y lo habían llevado ante el Constitucional a lo mejor es que el PP tuvo una mayoría absoluta y no supo gobernar con ella y por eso la gente ya no quiere votar al PP pero no culpan a Vox la culpa es de Vox pues no veo yo que la prensa de izquierda se ataque a sumar todo lo contrario las dudas sobre la relación con Vox ya acabaron con Casado en el PP sigue muy presente la crisis vivida en febrero de 2022 y aunque la situación ahora es totalmente diferente recuerdan que el desgaste del anterior presidente nacional del partido llegó tras un importante viraje en su discurso tras las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP ha sido claro vencedor Feijó dio libertad a sus líderes regionales y locales para llegar a acuerdos Génova intervino en las negociaciones con Vox en Extremadura y tampoco gustaron las prisas de Carlos Mazón para sellar una coalición con los de Abascal en la comunidad valenciana sin criterio fijo pero el PP se encontró con 137 escaños después de decir que iban a sacar una mayoría contundente y la reacción de Santiago Abascal fue anunciar antes de la constitución de Cortés un apoyo gratis a Feijó ese respaldo de los 33 diputados de Vox se mantiene vigente pese a la ofensa en palabras del secretario general de Vox de lo ocurrido el jueves en el Congreso la decisión a última hora del PP de no ceder un puesto en la mesa a los de Abascal mientras que sumar pues tiene dos asientos uno para en común Podem una fuerza que roza el independentismo porque Ada Colau hay quien dice no, Ada Colau no es independentista los de Ada Colau no son independentistas ah no vale, si no son independentistas porque tenían un enorme lazo amarillo en el ayuntamiento a menos mal que no son independentistas está más cerca en común Podem de Esquerra que de una fuerza como puede ser por ejemplo Ciudadanos pero bastante más cerca con el agravante de que encima en un tema tan delicado son equidistantes y eso a mí me parece cobardía si eres incapaz de mojarte en un tema tan trascendental como es que una parte del territorio se secesione en contra de la voluntad de la mayoría de los habitantes de ese territorio y en contra de la voluntad del resto de habitantes del país es que eres un cobarde no te atreves a posicionarte en algo tan serio y tan grave como es eso y encima con guiños como el lacito amarillo la resaca del pleno del jueves se mantiene e importantes cargos del PP tanto a nivel nacional como autonómico echan en cara a Génova la ausencia de un criterio claro con Vox ni nuestro electorado ni nosotros mismos sabemos a qué abtenernos mirad yo tengo la opinión de que el votante del PP se parece mucho al votante de Vox lo que no se parece al político de Vox es el político del PP esa es la diferencia esa es la diferencia pero el votante del PP y el votante de Vox son votantes parecidos entonces no se entiende ese tenderle la mano al PSOE desde la dirección nacional se defienden recordando que los acuerdos con Vox se hacen en función de los resultados de las urnas las proporciones de escaños y votos y también teniendo en cuenta si posibilidades de éxito o no pues esto recordárselo al PP de Murcia porque le entregaron muchas consejerías a Ciudadanos y ahora Vox con muchísimo más resultado no le quieren entregar ni una consejería lo cual no se entiende por todo ello por todo ello cargos del PP contactados apuestan por tener con Vox un criterio fijo Feijó mantiene el blindaje a Génova desde Génova sin embargo se mantienen ajenos a este ruido interno y rechazan cualquier tipo de decisión drástica a corto plazo a ver aquí yo creo que Feijó se está equivocando bastante porque no entender lo que te dicen las bases no entender lo que te dice la militancia le costó a Pablo Casado su cabeza también resta en importancia el almuerzo informal de Feijó el pasado jueves con sus más estrechos colaboradores tras la votación a la presidencia del congreso continuando con otras noticias Puigdemont como os comentaba antes ha viajado al sur de Francia o sea que está al lado de Cataluña ya si se siente tan impune será porque algo sabe que nosotros no ya habrá habido algún tipo de negociación con el PSOE yo creo que volverá a España que harán el paripede que le detienen y que el PSOE le concederá algún tipo de indulto no tengo claro si un gobierno en funciones puede conceder indultos no lo sé la verdad estoy casi seguro de que va a haber una amnistía otorgada por el PSOE y su mar pero vaya que se siente muy valiente y esto es porque algo sabrá no echaría este pulso si no tuviese algún tipo de información el expresidente de la Generalidad fugado en Bélgica Carles Puigdemont ha anunciado su presencia en el homenaje a Pau Casals en el 50 aniversario de su fallecimiento el acto se llevará a cabo este lunes en la varía de San Miquel de Cuisa en la localidad francesa de Codalet en la región del Rossellón que el Rossellón por cierto era francés ese era perdón español es un territorio que deberíamos reivindicar pero bueno ha pasado mucho tiempo tampoco tiene sentido ahora el homenaje se enmarca en el programa de la denominada Universitat Catalana de Estiu que se celebra cada año en Prada de Conflent Puigdemont se encontrará con el expresidente de la Generalidad José Montilla del PSC así como el actual titular del cargo el republicano Pere Aragonés sin embargo no está previsto que el prófugo atienda los medios de comunicación y continuando vamos a ver deportes España hay que celebrar también yo creo que a veces hay buenas noticias pero solo en el ámbito deportivo en economía y en política no nos va bien pero en deportes los españoles somos los mejores también he de decir y esto no me hace ninguna gracia que la izquierda se está adueñando de este éxito deportivo como es que seamos campeones de fútbol femenino porque están vendiendo el relato de que desde la derecha estamos enfadados y no queremos que esto ocurra y que como ellos son muy feministas y muchos feministas pues entonces esto es un éxito de ellos como si estuviéramos ahora rasgándonos las vestiduras yo estoy encantado ojalá ganen todos los años y ojalá todas las deportistas españolas ganen todo en lo que compitan ojalá yo lo firmo hoy y esto es una alegría para todos de todas formas inciso me hace gracia porque claro con esto ya están intentando llenar titulares para tapar lo mal que está España en lo demás y esto me hace acordarme del mundial de Sudáfrica ya como habíamos ganado pues con eso ya estaba plena crisis económica la economía ha hecho a unos zorros la gente perdiendo su empleo crisis bursátil crisis de ladrillo más todo lo derivado pero como habíamos ganado al fútbol pues con eso ya teníamos al pueblo entretenido y a funcionar y ahora están haciendo lo mismo intentar tapar escándalos con esto otro un gol de Olga Carmona da a España la primera estrella de su historia España campeona del mundo de fútbol femenino España es campeona del mundo nuestras jugadoras soñaron con conseguirlo y finalmente ese sueño se ha hecho realidad ha sido un mundial donde se ha merecido ganar ese trofeo desde el primer minuto por su calidad y su talento España hoy jugaba el partido de sus sueños en Australia ya lo sabéis contra Inglaterra a mí el hecho de que haya sido contra los ingleses me genera una satisfacción extra es un plus es una alegría si es contra Inglaterra contra la pérfida Albión todo se ha de mejor hay que ganarles también pero en Gibraltar España hoy jugaba el partido de sus sueños y la sorpresa que recibían hoy en el hotel la visita de sus familiares era un añadido una vez las jugadoras saltaron al campo estaban arropadas por unos mil aficionados de nuestras chicas en comparación con los 20.000 aficionados ingleses que animaban a su selección pero eso no hizo que la roja se acobardara las de Jorge Vilda controlaron de principio a fin el partido que se celebraba en Sydney y empezaron con un gol de Olga Carmona y luego incluso tuvieron la oportunidad de incrementar la distancia en el marcador con un penalti que lanzó por Jenny Hermoso y terminó las manos de la meta inglesa finalmente coronaron la copa del mundo que les hace entrar en el olimpo del fútbol femenino la doble vida de Salma para Yuelo me he colado me he colado me he saltado una noticia en el deporte antes de convertirse en la nueva estrella de España Salma Para Yuelo Zaragoza 2003 es una de las futbolistas más destacadas de la selección española absoluta de fútbol femenino presente en el mundial que se celebra del 20 de julio al 20 de agosto en Australia pero hace poco más de un año la jugadora de fútbol Club Barcelona se debatía sobre una elección doble vida encaminada en el deporte de élite Para Yuelo tiene actualmente 19 años y ha sido ya dos veces campeona del mundo y una vez campeona de Europa con la categoría inferior de la selección española el mundial sub 20 de más fue su confirmación en la elite de este deporte nacida en Zaragoza el 13 de noviembre Salma es hija de un catalán y una ecuatoguineana o sea que es doblemente española porque Cataluña es parte de España y los guineanos aunque no lo sepan también es una provincia una provincia díscola ellos no lo saben pero siguen siendo españoles bromas aparte pues me alegro un montón de que tengamos deportistas de tanto nivel practicaba también atletismo además de fútbol y las dos disciplinas en las que para Yuelo ha destacado desde pequeña y donde tuvo que tomar una decisión para dedicarse profesionalmente a una de ellas igual que en el fútbol también destacaba en atletismo especialmente en los 400 metros o sea que tenemos deportistas que son un orgullo para nuestro país y ahora sí se acaban las buenas noticias empiezan las malas porque vamos a hablar de economía y si bien en deportes España es number one en economía es number one pero por detrás Calviño y Delgado lucha de socialistas por los altos cargos europeos en 2019 ya intentó dirigir el Fondo Mundial Internacional y en 2020 liderar el Eurogrupo ambas intentonas terminaron en sonoros fracasos ahora Nadia Calviño parece convencida de ser la mejor candidata para presidir el BEI Banco Europeo de Inversiones ¿Qué aval tiene para ello? ¿Cuál es su aval? Os voy a explicar cuál es el aval de Nadia Calviño reunirse en Roma a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playbol la empresa de los padres de Pedro Sánchez que regaron con más de 700.000 euros en subvenciones cuyo concepto no aparecía por ninguna parte otro mérito de Nadia Calviño es haber conseguido que la empresa de su marido reciba una subvención de un millón de euros que pueda entregar los fondos Next Generation que ella misma era la que iba a gestionarlo en la empresa de su marido a pesar de que tenía un enorme pufo con Hacienda lo cual a priori debería inhabilitar a la empresa de su marido para darlos o con esos méritos tan buenos ¿no? de para nada un país corrupto y recordad que la moción de censura fue para luchar contra la corrupción decían es la más adecuada ¿no? y a nivel económico ¿qué tal desempeño ha tenido España? ¿no los países de Europa que más deuda ha generado desde la pandemia? subir los impuestos cuando en el resto de Europa los bajaban para que las empresas sobrevivan a la pandemia que aquí les dieron el toque de gracia que se vayan empresas como Ferrovial que todas las personas que teletrabajan se vayan a Portugal que haya un millón de parados ocultados ¿cuáles son los méritos de España a nivel económico? ¿cuáles? 60% de las empresas españolas están en riesgo de impago 60% más de la mitad ¿cuáles son los méritos? no lo sé pero es la candidata adecuada en resumen el Banco Europeo de Inversiones es el Banco de la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia y sus acciones son los Estados Miembros de la Unión Europea cuyos intereses representa sede en Luxemburgo y con misión de contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés a la Unión recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos esta es la entidad que quiere presidir Nadia Calviño que no ha dudado en ponerse por delante en la carrera por el puesto sin embargo esta carrera por colocarse en instituciones internacionales bien remuneradas anda que es tonta la amiga choca de frente con otro intento el de la actual subgobernadora del Banco de España a propuesta del PSOE Margarita Delgado por hacerse con la presidencia del mecanismo único de supervisión dicen fuentes comunitarias que la competición de Calviño por entrar en el Banco Europeo de Inversión adelantando a su principal rival Alemania truncaría las aspiraciones de Delgado en el MUS quien también rivaliza con una candidatura germana es posible que ambas instituciones estén presididas por españoles el pequeño problema aquí es que la presencia española ya está nutrida José Manuel Campa preside la autoridad bancaria europea el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos es presidente del comité de Basilea y Fernando Restoy lidera el instituto de estabilidad financiera pues voy a decir una cosa que puede sonar poco patriota pero es todo lo contrario a vida cuenta de cómo gestionan los políticos españoles yo espero que no haya ningún español en ningún organismo internacional alguien diría no tú eres español tienes que apoyar a los españoles no 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 a vida cuenta de cómo gestionan los españoles yo no quiero ningún español cerca de dinero no lo quiero no porque todavía y además de arruinar España arruinan toda la Unión Europea y continuando con la política internacional también esta vez de economía vamos a hablar de la Reserva Federal y diréis a mí no me importa lo que pase en Estados Unidos pues grave error si no te importa porque recordad que la crisis española que aunque fue por no haber sabido diversificar porque Zapatero ha sido las arcas y por basar toda nuestra economía en el sector servicios y en el ladrillo también vino iniciada por una crisis bursátil que aquí se elevó al cubo por la mala gestión que se había hecho de la economía pero lo que pasa en Estados Unidos nos afecta ya que vivimos en un mundo globalizado donde la economía está estrechamente relacionada no vivimos no vivimos en autarquías la Reserva Federal prevé nuevas subidas de tipos ante el riesgo de que la inflación continúe al alza de hecho el 26 de julio la FED decidió volver a subir los tipos de interés el Comité Federal de Mercado Abierto la Reserva Federal de Estados Unidos pronostica nuevas subidas de los tipos de interés y advierte la posibilidad de que en los próximos meses se dé una nueva alza de la inflación así lo expresa en las actas de la última reunión celebrada en el mes de julio que fueron publicadas ayer miércoles en ellas la FED afirma que la mayoría de los participantes continúan viendo riesgos significativos al alza para la inflación en este sentido de acuerdo con las actas de la FED en la reunión los participantes discutieron varias consideraciones de gestión de riesgos que podría influir en las futuras decisiones políticas así las cosas al determinar el grado de endurecimiento adicional de la política monetaria que puede ser apropiado para devolver la inflación al 2% inflación al 2% al 2% en España ahora se ha moderado un poco pero claro es acumulativa el año pasado llegamos a tenerla de dos dígitos al 10% que eso provocó la destitución del director del INE porque la gente se enteró de que las cosas iban mal y de hecho donde más inflación tenemos es en los alimentos ojalá en España tuviéramos la inflación al 2% bueno lo ideal sería volver a los precios prepandémicos pero yo creo que eso ya dadlo por perdido coincidieron en que tendrán en cuenta cuánto tardan en hacer efecto las subidas de tipos además de la propia evolución económica y financiera como hemos informado el libre mercado en este mismo sentido se ha pronunciado el banco central europeo en las últimas semanas que alerta sobre el deterioro del crecimiento económico en la eurozona y aconseja que los gobiernos reviertan las medidas de apoyo a la ciudadanía y vigilen la evolución de los salarios públicos dado que la inflación seguirá siendo demasiado alta durante demasiado tiempo y con esto acabamos el podcast del día 20 recordad que los podcast son de miércoles a domingo y que los lunes y los martes no va a haber